¿Qué onda, bros? El día de hoy estamos en uno de esos videos que les gustan demasiado, buscando consolas baratas en las casas de empeño. Les aviso que este video va a ser largo, váyanse por su botana, vamos a hacer muchas compras, este video va a estar muy pero que muy interesante. Vamos a comprar de todo, de generaciones anteriores, la NES, Playstation, vamos a comprar de todo. De... Todo. No lo creo, pero... Así que si les interesa el video del día de hoy, quédense conmigo que va a estar bastante bueno. Y enseguida, ¡comenzamos! El día de hoy el video va a empezar un poco diferente, ya que sí, estamos en otro lado, estamos bastante lejos. Exactamente en Guadalajara, Jalisco, en una parte que se llama Tepatitlán. Esta información vale millones. Esta pequeña parte del video la voy a agregar porque mi compa SR1, que ya lo conocerán muchos de ustedes, nos llevó a donde él frecuentaba de niños, sí. Donde él encontraba los ofertones. ¡Qué agradable sujeto! Y lo curioso de este local, por el cual va a salir en el video, es que es un local que se congeló en el tiempo. Ya que los locales de al lado vendían cosas de Playstation 5, de series, cosas muy actuales. Pero, este local vendía cosas de Super Nintendo, de la NES, de la Gamecube, de la Dreamcast, de la Game Gear. Juegos con una estética bastante buena, literal, como nuevos. Y sus precios también se congelaron en el tiempo. Y muchas cosas de las que nos vendían nos decía, hey, esa llévatela en tanto, por eso está apareciendo todo esto. Ya que con el señor compramos muchas cosas, nos quedamos básicamente como una hora ahí hablando con el señor de consolas, de esto y el otro. Verdaderamente, fue un local bastante mágico, había absolutamente de todo. ¿Qué buena onda? Me llevé un jueguillo en caja, me llevé cartuchos, en sí nos llevamos bastantes cosas. Y el precio es de locos. Por toda la bolsita fueron aproximadamente 1200 pesos mexicanos. Aproximadamente unos 60 dólares. Como no pude grabar mucho en sí, no iba tanto a grabar ese lugar. No tengo muy bien documentado todo, pero les voy a enseñar todo lo que compré que verdaderamente fue una joya. Quiero que me digan si fue el ofertón. Esto no lo planeaba incluir, pero miren, esta bolsa es una tremenda joya. Mi amigo SR1 es de Guadalajara y me llevó a dar un rol por las tiendas que él frecuentaba de niño. Y me dijo, hay una tienda que es una joya. Y nos llevó, y vaya que sí, nos trajimos bastantes cosas. Toda esta bolsa nos costó en un alrededor de 1100 pesos a 1300, aproximadamente unos 60 dólares. Pero entendiendo el contexto van a entender por qué. Y es que esta tienda, nos cuenta SR1 el buen compa, que esta tienda tiene muchos pero que muchos años. Y muchos de estos juegos los vendieron en su época. Porque vienen cosas de la NES, vienen de la 64, traemos de la Super, de la Game Boy. Son cosas que el señor vendía en su tiempo. Ese es un verdadero hombre. Y no son cosas que actualmente él compró para revender. O sea, es una tienda muy vieja que vende cosas viejas. Y creo que ahí es donde se encuentra la chuleta de chuletas. Toda esta bolsa vamos a tener contemplado que fueron 1200 pesos aproximadamente. Les voy a ir enseñando cada título y digan si valió la pena. A trabajar. Tenemos un título no muy valuado, Perfer Dark, para la Nintendo 64. No está tan valuado, pero está en muy buen estado. Unos 300 pesos y anda costando. Como yo soy muy fan de Monopoly, me gusta mucho jugarlo en Playstation, en Xbox. La neta, el juego de Mesa es muy bueno. Pues dije, está en caja y me lo dio muy barato. Este juego está en muy buenas condiciones. Además de que trae el manual, trae absolutamente todo. Está como nuevo esta madre. Ahí está. Manualito. El Castlevania 2, vean. Una estética aceptable, más o menos. Aquí sí está bastante mal. Pero bueno, este tipo de títulos el señor decía, ah, dame 100, dame 200 por eso. O sea, no tenía precios. El señor no nos estaba dando precios a lo loco. También tenemos el Spider-Man. Qué chulada. De Magical Quest para la Super. El odiado por muchos o querido por muchos. Pokémon Snap de la 64 igual. El Tomb Raider para la Game Boy. Y algunos jueguillos de PSP en caja. En la caja cartón. La caja cartón es, pues, el juego que incluía en las cajas y así. De las consolas. Y luego sí es difícil de conseguirlos. Y pues también tenía bastantes. Por toda esta bolsa, les digo. Fueron como fin 100 pesos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Valió la pena o estuvo al precio? Los doy aquí en los comentarios. Sin más que decir, sigamos con lo siguiente. En esta ocasión estamos en la misma casa de empeño. En donde compramos la Wii en el video anterior en Guadalajara. Amo este lugar. Como salió una muy buena oferta, regresé para ver si se repetía. Y vaya que se repitió. Los dejo con el video. Hay paja. Vale chicos, hay paja. Esta es la PlayStation Vita que me costó 1800 pesos mexicanos. Incluyó lo que sería el juego con el cartucho y todo. Su estética es deplorable, pero el juego también es deplorable. Así que no nos aguitamos. Este tipo de cartuchos está bastante bien cuando nos los incluyen. Porque nos sirven para calar consolas y demás. Y para hacer chistes pendejos sobre la gente que juega FIFA. Lo que yo no me explico que por qué nos incluyó fue una funda de PCP. ¿Vean? ¿Ven las letras? ¿PCP? La consola ni siquiera cabe ahí, vean. Está sumando media chompa. Pero bueno, se agradece que traiga este tipo de cosillas, ¿no? Así no se terminó de rayar bastante. Aparte de la consola, también nos incluyó el cargador. Y el factor por el que yo la compré. Una memoria de 16 GB. Pero no es una memoria SD común y corriente. Es la memoria de la PlayStation Vita. Aquí van a estar viendo en pantalla. Un pantallazo del precio que hay actualmente en estas memorias. La de 16 GB es de las más caras. Y anda de arriba de 500 pesos hasta los 700. Así que sí, que la haya incluido la memoria original. Y todo eso ya es una ganancia bastante buena. Aquí tenemos la pestaña de lo ilegal. Pero bueno, como que no vieron nada, ¿eh? ¡Trope no, trope no! ¡Ya se cagó la oto, perro! ¡No merece! ¡Eran mentiras, perros! Aquí ya tengo juegos instalados. Tengo todo eso. La PlayStation Vita es una maravilla. No voy a darle revisión ni nada. Pero vean, tengo Hollow Knight, Cuffhead, Minecraft. Tengo el GTA San Andreas. Tengo el Doom. Tengo una barbaridad de juegos. Si quieren un video enfocado a la PlayStation Vita, pídelo en los comentarios. Pero bueno, vamos con la siguiente compra. Que este video se viene largo. Ah, si tú eres de los que dicen aquí en los comentarios, hey, expecto, regálame un Xbox Series Z, no te me aguites, te daré unos consejos para conseguirla. Descárgate esta app en... ¡DENOMO! Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesito hacer mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio unwey, no te preocupes. En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... ¡DENOMO! Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. En esta casa de empeño me llevé tremenda sorpresa. Porque sí, casi nos vamos sin nada, con las manos vacías. Pero saliendo me di cuenta que habían juegos que no tenían precio. Y ahí fue cuando empecé a dudar un poco, no sé, me entró mucha curiosidad. A ver, a ver, ¿qué pasó? Así que fui a preguntar y me dijo la chica que todos los juegos eran por el precio del primero. O sea que no es que no tuvieran precio, sino que todos venían juntos. Aquí como consejo, vean todos, siempre watchen. Sin otra imprecio, pregunten, a lo mejor lo incluye algo y ahí puede estar la oferta. Estos fueron los juegos que compré por 300 pesos. ¡Puta, qué ofertón! Una ganga, literal, a menos de 100 pesos cada juego. La manera en la que vimos estos juegos fue muy random. Porque parecía que solo era un juego de ellos el que costaba los 300 pesos. Pero nos tuvimos que acercar a preguntar y ya dijeron que eran todos por 300. Y ahí sí dije, puta, qué ofertón. Ya que los demás juegos sí valen algo más de 200 pesos y así. Pero el Minecraft, tan solo el Minecraft solo, vale sus 300 pesos. Y es que Minecraft es un juego que no se devalúa. Más bien, sube de precio el perro. Así que sí, Minecraft reencompensa todo lo que valió lo demás. FIFA Soccer no vale mucho. Este juego sí vale más porque tiene dos juegos. Tiene el Forza 2 y tiene aparte este de Marvel. O sea, son dos juegos en uno. ¡Uy, qué premio doble! Se podría decir que en total son 5 juegos. Por 300 pesos, yo digo que fue una oferta. ¿Qué dicen ustedes? Leeré su opinión aquí abajito y bueno, sin más que decir, vamos con la siguiente compra. En esta casa de empeño yo pensé que no había absolutamente nada. Como les digo, tienen que observar. Vean, arribita habían muchas cosas, que habían cosas de electrónica. Habían cosas muy variadas. Sin embargo, en el piso de hasta abajo, en donde casi nadie se asoma, había una PlayStation 4. Y verdaderamente, se me hizo una oferta. 3,800 pesos, una Play 4 Slim. Yo creo que estuvo bastante bien. Además de que esta consola ya se le conoce que tiene un terabyte de memoria. Incluía el control, los cables y demás. Además de que me dieron la oportunidad de calarla. Ahí pude verificar el espacio, porque a veces los técnicos las reparan. Y les ponen discos duros de menor capacidad. Así que también está bien cerciorarse de esas cosas. Pero para mi sorpresa, todo estaba en orden. A excepción del control, que está un poco ya desgastado del uso. Pero eso se puede arreglar fácilmente. Sin embargo, yo creo que por 3,800 pesos, verdaderamente valió la pena. ¿Qué dicen ustedes? Esta es la PlayStation 4 que compré por 3,800 pesos. La consola, como pueden observar, es la versión Slim. Tiene un terabyte de disco duro. Sí, disco duro. Y aparte nos incluía los respectivos cables. Cable de alimentación y cable de video. Por el precio, yo digo que está bastante bien. Además del control. El control sí está en una estética bastante reprochable. El detalle está en los capuchones del joystick. Esto no es un daño interno. Simplemente son plásticos. Así que simplemente hay que cambiarlos. El precio del par está en aproximadamente 30 pesos mexicanos. Sí, es bastante poco. Así que no creo que la inversión sea muy alta. A lo mejor por eso la dejaron más barata. ¿Quién sabe? Y si por eso fue, para aquí estuvo la ganancia. Vaya. Eso explica muchas cosas. De algo que no me di cuenta. Quiero que observen. Tiene perfiles. Tiene todo eso. Pero me acabo de dar cuenta de eso. Y es que la consola traía un juego. El FIFA 2019. Estos juegos, como les digo, no valen absolutamente nada. Pero que haya traído un juego verdaderamente ya es una ganancia. Y es algo de lo que les quería hablar. Yo no me había dado cuenta. Pero se agradece, ¿no? Con esto ya sabemos que sirve de lector de discos. Que sirve de absolutamente todo. Pero bueno, mens. Quiero que me comenten aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que valió la pena por 3,800 pesos? Yo verdaderamente digo que sí valió la pena. Y es que tan solo obsérvenla. Una consola así la suelen vender en 4,000. De 4,500 a 5,000 tal vez. Pero bueno, lo dejo opinión de ustedes. Quiero saber su opinión aquí abajito. Para ver si estuvo bien la oferta. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Ya no lo quiero largar mucho más. Y es que el día de hoy hicimos bastantes compras. Por todo Guadalajara, literalmente. Quiero que aquí abajito en los comentarios. Me digan cuál fue la mejor compra. Porque sí, obviamente. Creo que la mejor cosa es la Play 4. Pero ¿cuál fue la mejor oferta de todas? ¿Los juegos retro? ¿Los juegos de 360? ¿La Vita? ¿O la Playstation 4? ¿Cuál se gana el título del ofertón del día? Los quiero escuchar aquí abajito en los comentarios. Sin más que decir. Yo soy Xpector, a.k.a. El dios de esta basura. Y nos vemos en un próximo video. No se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfem es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. ¡Sol!